final final no va más hoy se acabó el tour de los Alpes y aquí en pantalla tenemos al ganador de la etapa en el día de hoy se trata del corredor del Bora Félix Grochcharner ahí lo están consintiendo un poco bueno este corredor estaba en una escapada en una fuga de dieciséis corredores que lentamente se fue desgranando así es ya este corredor se enfilaba para ir a la victoria pues atacó en el último descenso más bien atacó en el último ascenso perdón Dios mío que está pasando en el último ascenso lanza su ataque este corredor del Bora y nadie pudo alcanzarlo ahí notamos a dos en la persecución esos dos ni alcanzaban al corredor del Bora ni el grupo tampoco lo podía alcanzar imagínese ya aquí el corredor del Bora se estaba preparando para alzar los brazos ahí lo vemos y celebrar el triunfo de victoria ojo no te vayas a ir del vídeo porque al final te tengo una sorpresa así es una sorpresa para todos ustedes ahí está entra alzando el puño en símbolo de victoria de celebración y aquí están estos dos que venían persiguiendo los que nunca no pudieron alcanzarlo a pesar de que eran dos uno podía tirar y después tiraba el otro pero nada no pudieron así es estos dos aquí al remate al sprint a ver quién se queda con el segundo lugar y ahí entra el corredor Nicolás Roche y Alessandre Di Marqui en tercera posición y aquí atrás ya viene el grupo de los favoritos aquí está el grupo de los favoritos vea ese de verde que va a entrar ahí ese es el líder líder y campeón y aquí captado aquí está Nairo Quintana también entrando corredor del Arkea y la etapa ha quedado de la siguiente manera oye como así como así devuélvela eso déjala ahí muy bien Félix Rocharner tres horas tres minutos treinta y ocho segundos en segundo lugar entró Nicolás Roche tercero Alessandre Di Marqui cuarto Yanni Moscón quinto Alejandro Osorio Carvajal güy colombiano se metió ahí en el quinto lugar sexto para Román Bardet séptimo para Luis León Sánchez octavo para Rubén Guerreiro noveno para Mar Padun y décimo oye oye otra vez como así se está corriendo décimo para Mateo Favro bueno ahora sí que corra aquí tenemos al campeón del Tour de los Alpes véalo ahí camiseta verde ¿Quién es? ¿Quién es? Adam James del Vice Chain compañero de Esteban Chávez y aquí tenemos la general final Simon James ojo que está fuerte para este Giro de Italia segundo lugar para Pello Bilbao se metió ahí con el triunfo que tuvo en la etapa pasada donde hizo un excelente descenso se los alcanzó a los dos punteros les dio cacería y los pasó en la meta tercer lugar para Alessandre Blasov este es el podio Jefferson Cepeda se dejó de bancar hizo el cuarto quedó en el cuarto puesto Hugh Carty en el quinto Pavel Sivakot que decepcionó en el sexto séptimo lugar para Nairo Quintana que viene muy bien se está recuperando está agarrando su nivel octavo Rubén Guerreiro noveno Román Bardet y décimo cerrando el top ten Nicolás Scholl así es bueno ahora vamos para la sorpresita así es aquí está te voy a dejar en te voy a dejar el link en la descripción del vídeo el link para que te puedas registrar y juegues el Giro de Italia ojo el Giro empieza el 8 de mayo el juego también el juego es lo mismo que el Giro así es este juego es descorito punto com y cómo se juega aquí está una explicación breve selecciona un equipo claro antes tienes que darle al link y registrarte después que vas a hacer selecciona un equipo de 20 ciclistas después seleccionas 9 corredores para cada etapa de estos 9 corredores eliges un capitán de equipo para esa etapa así es fecha límite la fecha límite para componer tu equipo de 20 corredores es al inicio de la primera carrera ojo no lo vas a hacer ya cuando empiece el Giro porque tienes que hacerlo desde ya amigo entra regístrate para que disfrutes de este juego con todos tus amigos la fecha límite para la selección de tu equipo por carrera es siempre igual a la hora de inicio de la carrera correspondiente claro tú también lo puedes hacer con tiempito por ejemplo se acabó la primera etapa bueno a las horas antes de que llegue el día de la carrera selecciona a tu otro equipo eso es súper rapidísimo además te voy a mostrar bebé cómo tengo yo mi equipo cuál es mi equipo así es te lo voy a mostrar aquí en breve aquí está véalo papá ya yo seleccioné mi equipo de 20 ciclistas tengo mis 20 pedalistas ahí a mi gusto los compré con el presupuesto que da el mismo juego son por ahí como unos 47 millones y tengo en mis filas a otra cosa para seleccionar estos nueve corredores tienes que ver cuál es la etapa la primera etapa es una contrarreloj entonces yo de mis 20 ciclistas escogía esos 9 escogía a egan bernal escogía renko benepoil o jose renko benepoil hace buenas contrarreloj tengo a simon james que está volando tengo a joao almeida que en la contrarreloj también huela tengo a jucarty tengo a david de formolo tengo a esteban chávez tengo a filipo gana y a fos ojo filipo gana para mi concepto va a ser el ganador de esa etapa por eso lo metí ahí entre esos 9 también decía que puede seleccionar aquí está un capitán quien más podría hacer si no filipo gana ahí lo tengo a ese es que lo voy a meter toda la ficha para que gane la primera etapa ojo que esto es totalmente real lo que pasa allá donde están corriendo estos ciclistas en italia es lo mismo que pasa en el juego entonces aquí tienes este juego para que te diviertas atención diviértete con todos tus amigos es totalmente gratis ahí te dejo el link en la descripción del vídeo aprovechalo papá puede jugar a ser técnico de ciclismo puedes tener los ciclistas o sea de los ciclistas que el juego pone tú los puedes escoger no me gusta esto voy a coger este este los tengo en mi equipo en las etapas bueno la etapa de montaña bueno voy a seleccionar a estos escaladores eso es totalmente emocionante y juegas te diviertes compite con tus amigos gánales a tus amigos ahí te dejo el link en la descripción del vídeo así que papá aproveche lo que esto es un regalo del canal bueno no siendo más nos despedimos nos vemos en el siguiente vídeo o